Porque todo niño tiene derecho a experimentar, integrarse, desarrollarse y jugar de mil maneras. Como compartió en su verano multiactivo con cientos de niños en La Serena, Maitencillo, El Tabo y Viña del Mar. Donde además pudieron disfrutar multimanchándose en novedosas actividades, sin preocuparse por las manchas y la suciedad de su ropa. Y una vez más, Como Multiacción, como ningún otro, logró con un solo producto eliminar las multimanchas de las miles de poleras utilizadas por los niños este verano. Nos vemos el próximo verano. Homo, ensuciarse hace bien.